Estamos ya por iniciar. ¿Qué dudas tienen sobre la generación de leads en LinkedIn? ¿Qué herramientas yo voy a poder trabajar en esta valiosa herramienta? ¿Cuáles van a ser? ¿Cuáles son los elementos básicos? Hoy vamos a hablar de Wallaxi. ¿Quién ha escuchado de Wallaxi? Confírmenme. ¿Quién ha escuchado de Wallaxi? Wallaxi es una herramienta que nos permite automatizar con el esquema de protección, ¿sí? Muy, muy potente y que, pues, presenta, obviamente, de manera estratégica. Hola, Helen. ¡Qué gusto! Desde Venezuela. Una embajadora de la marca. Muchísimas gracias, Helen, por estar aquí. ¡Qué maravilla! Bueno, y Helen, ya que tú participaste en una de nuestras mentorías, sería interesante ver si lo has ido aplicando, cómo te ha ido, qué dudas tienen sobre el esquema de protección. Recordar que los leads, los prospectos, ¿no? Hay diferentes tipos de prospectos. El objetivo dentro de LinkedIn es que tú puedas conseguir prospectos no solo fríos, sino calientes y, obviamente, calificados. Ya vamos a ver, incluso, cuáles son los esquemas que se pueden utilizar para calificar a los clientes y ver algunas pautas necesarias que tenemos dentro de la herramienta que vamos a trabajar el día de hoy, que vamos a ver que es igual así. Es este CRM que funciona dentro de LinkedIn para gestionar el sistema de mensajería y prospección, ¿no? Ese relacionamiento muy importante. Tengo clientes, incluso a mí, en su momento, cuando yo recién empecé, claro, ya tienes las herramientas, pero si no tienes en la estrategia de qué mismo les vas a decir, pues, puedes quemar la base de datos, puedes caer mal, ¿no? O perder grandes oportunidades de negocio. Y esto es lo que no queremos hacer. Así que hoy vamos a entrar en materia. Déjenme validar. Sí, ya podemos empezar. Déjenme un segundito. Voy a compartir pantalla. Déjenme un momento, por favor, que tengo aquí un montón de cosas abiertas. Y con el stream puede ser que se me... Déjenme un segundito. Perfecto. Y aquí hay una gráfica importante que les quiero compartir. Así que, bueno, ¿quién más? Está Cristina Pérez. Hola. Antes de Madrid. ¡Qué maravilla! Me alegra, me alegra. Saludos desde Madrid. Tengo muchísimos clientes, mucha comunidad allá en Madrid, España. Así que... Y no solo de Madrid, sino de muchos otros lugares también. Bueno, vamos a entrar en materia. Permítanme que esto... No sé por qué no se me está activando. Déjenme un segundito. Eso es lo malo de estar en el live sola. Pero bueno, vamos, vamos a empezar. Déjenme un segundito. Estamos aquí. Así que aprovechen. Aprovechen este tiempo de tener a una consultora especialista en social. que hacerle todas las dudas que tienen en el día a día para trabajar su perfil de LinkedIn, ¿no? Así que, bueno, vamos... Vamos a... Solo un segundo. Caramba. Así que estoy teniendo problemas con esto. Y ya. Solo denme un segundito por aquí. Coméntenme, por favor, de dónde más me están visitando. Coméntenme que esto es muy, muy potente, que lo tengamos presente. Y ahora sí. Vaya, yo no sé. Es por... Ah, ya me di cuenta cuál es el error. Mil disculpas. Esto es propio de los lives. Mil disculpas. Listo. Vamos a empezar ahí. Creo que ahí sí ya me deja. Esto lo ponemos acá. Buenísima. Y vamos a compartir aquí en el screen yard. Perfecto. Voy a compartir pantalla. Y voy a hacer el cambio acá. Sí, pero voy a presentar. Completa. Ahí me van avisando si lo pueden ver. Vamos a ver. Aquí empezamos. Se lo tengo que saber. Se confirman si pueden ver. Estoy comenzando a compartir pantalla. Vamos a ver. Avísenme, por favor, para empezar todo. Ok. Me parece que sí. Ahí está. Muy bien. Bueno. Como les decía, hoy vamos a hablar sobre la generación de leads exitosa. Y es que cuando hablamos de leads, hablamos de esos prospectos potenciales clientes que cumplen todas las características que tú, si has hecho la tarea, tienes claro cuál es ese perfil de cliente ideal. Entonces, vamos a hablar de diferentes conceptos. Y ahí me gustaría, si se pueden ir interactuando, si tienen hecha la tarea, ¿no? ¿Cuál es ese perfil de cliente ideal? Y normalmente esto también se mide, no solo por rentabilidad, pero que es uno de los pasos muy importantes. Es que tú miras dentro de tu portafolio de clientes, cuál cliente te está generando mayor rentabilidad. ¿Cuál es ese cliente que te permite, este, valor a tu producto, tu servicio? ¿Hay una buena relación? ¿Es un cliente que está acorde contigo con la visión, la visión, los valores? ¿Es de tu empresa? Como digo, reconoce lo que tú haces y, pues, no está peleando por precio, ¿no? ¿Quién quisiera? Hácelo, Manu. ¿Quién quisiera ese tipo de clientes? Esto es súper importante tenerlo claro porque, claro, no todos los potenciales clientes van a ser clientes ideales. Entonces, ahora, si nosotros tenemos claro ese enfoque, ya vamos a ver por qué, al momento que nosotros nos pongamos a buscar, a segmentar dentro de LinkedIn, dentro de 6 Navigators para conseguir esa generación de leads, es importante que tengamos claro esa previsión. ¿A qué público objetivo le quiero conseguir? Ah, bueno, dentro de eso puede ser empresas pequeñas, medianas, de qué sector, por qué este sector sí y por qué este sector no, por qué una empresa pyme o por qué una empresa grande, o por qué una startup o por qué no, ¿no? Entonces, todas esas definiciones de a quién le apunto, es importante que se define una estrategia, ¿no? Porque, bueno, pues, como todo, ¿no? La estrategia al final es el punto y la liana donde le quiero pegar. Si no tengo claro ese punto, pues, puedo ir divagando y armar. Aquí les vamos a dar pautas muy importantes de esa generación, incluso herramientas que se pueden trabajar para automatizar muchos procesos operativos, pero obviamente todo con estrategia. Entonces, si la estrategia no está bien montada, pues, tenemos realmente graves, graves problemas, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar sobre el uso de las herramientas como Wallaxi para importar, para el tema de importaciones de prospectos, de campañas de protección, ¿sí? Y también vamos a hablar. Y me gustaría preguntarles, si vamos a hacer esto, este participativo, por favor. Hola, Samuel, desde Venezuela, qué gusto. Me da un gusto. Si es que tienen dudas, por favor, váyanmelas poniendo aquí en el chat como para poder ir solventando dudas, inquietudes que ustedes tengan, ¿no? Entonces, pregunta. ¿Quién ha escuchado Wallaxi? ¿Qué es Wallaxi? ¿Alguien ha escuchado? Si no, por favor, pónganmelo aquí. Si sí, ¿y cuál ha sido tu experiencia en Wallaxi? También sería importante. Ojo, Wallaxi es uno de los CRM potentes que nosotros podemos trabajar dentro de la automatización en LinkedIn, pero obviamente no es el único. Perdón, hay muchos. Tenemos, eh, Wallaxi, de hecho, he de comentar que es francés, de origen francés, es muy, muy bueno. Tiene muchas características que te permiten optimizar al máximo, incluso romper los límites que hoy por hoy tenemos con LinkedIn, porque LinkedIn, si ustedes saben, hace un par de días, hace un año, creo, limitó más la invitación de mensajes a conectar de, antes era 100 al día y luego le bajó a 100 a la semana. Es decir, un promedio de 20 al día, ¿no? Entonces, pero con Wallaxi podemos romper esta barrera haciendo algunos mecanismos que luego los vamos a ir hablando más adelante. TGL, en qué gusto, no lo conoces. Bueno, no te preocupes. Hoy vamos a darle unas pinceladas para que ustedes puedan entender cuál es el enfoque que tiene esta herramienta CRM, ¿no? De automatización. Bueno, ahora, otro de los puntos que vamos a revisar ahora son las estrategias de seguimiento efectivas para maximizar las conversiones. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros, cuando comenzamos el esquema de prospección, sin duda hay gente que nos va contestando que incluso ahí podemos ir puliendo ese perfil profesional porque a veces pasa. Yo, en base a algunos históricos, ya defino mi cliente ideal y comienzo a hacer la prospección, pero resulta que me topo con escenarios cambiantes o con cosas que no estaban en base a lo que yo quería, ¿no? Entonces, a través de este seguimiento podemos ir identificando cuáles son de esos profesionales los más idóneos para seguir conversando. Incluso eso te puede ayudar a identificar si tienes que hacer un retoque a tu perfil de cliente ideal, ¿no? Bueno, dice, hola, Hugo, Jara, qué gusto. Hola, Hugo, ¿cómo estás? Muy bueno. Desde Perú, qué bueno. Estamos poquitos, pero estamos muy potentes. Estamos desde Venezuela, ¿no? Desde, Cristina también me dice, no le conoce. No, no te preocupes, Cristina. Hoy lo vamos a chequear un poco. Estamos desde Venezuela, desde Perú, desde España y Madrid. Así que realmente muy contenta de tenerles a ustedes aquí. Y eso me da la medida de que están interesados en trabajar el canal de LinkedIn como un canal de fuentes inagotables de oportunidades de negocio, de fuentes para hacer networking, para hacerte visible ante ese público objetivo. Y, bueno, volviendo al tema, vamos a hablar sobre la incorporación de la inteligencia artificial en la gestión de mensajes y respuestas rápidas. Esto en realidad es muy potente porque yo les he de confesar que cuando yo me especialicé justamente en ser consultora social y especializada en LinkedIn, claro, daban toda la teoría, pero en ese tiempo no estaba el boom de echar GPT, de la inteligencia artificial. Entonces, todo el tema de elaboración, incluso, bueno, vimos la semana anterior a los que estuvieron, vimos la optimización del perfil, ¿no? Y ahí veíamos cómo a través de configurar un consultor de copywriter y un consultor de marketing, podíamos redactar el perfil profesional de manera rápida, inteligente, estratégica, dándole todo el escenario a HRGPT, en este caso, para montarlo. Esto también nos aplica para la gestión de mensajes. ¿Qué significa eso? Que yo voy a relacionarme a través de la plataforma con esos tomadores de decisión. Y yo quisiera que vayamos un poco cerrando los ojos, ¿no? Cerremos un ratito los ojos y digamos, bueno, si yo ya le tengo al CEO de la empresa, de la startup con la que quiero trabajar, o tengo al otro lado, al jefe de adquisiciones o al directivo de recursos humanos, con quien yo quiero trabajar, con quien quiero hablar, quiero que él sea mi amigo, que sea, que pueda tener una relación cercana, ¿qué es lo primerito que le voy a decir? Esto es lo que vamos a ver en la gestión de mensajes. Y esto es súper importante que lo tengamos claro, porque si no sabemos hacerles lo que decía antes, podríamos quemar la base de datos. E incluso tener la posibilidad de trabajar las respuestas rápidas, ¿no? Bueno, me van comentando, recuerden, esto es un live, este es muy práctico, creo que sea un taller muy potente. Así que si tienen dudas e inquietudes sobre lo que voy mencionando, me las van poniendo para ser mucho más interactivo y que sea de valor para ustedes, ya que están separando un tiempo, y yo les agradezco porque me están pagando en su tiempo, escuchando aquí a su servidora, que puedan sacarle el máximo partido a esta información que les vamos a entregar, ¿no? Entonces, bueno, quería poner un poco en contexto la parte de estrategias. Normalmente hay dos grandes estrategias que se pueden capsular, incluso la del networking dentro de la atracción y protección. Y de hecho, estamos generando una nueva metodología para la estrategia de networking, pero que como no la terminamos, todavía no la puedo poner. Pero en todo caso, estas dos grandes estrategias, atracción, ¿qué significa la estrategia de atracción? ¿Cómo atraigo a ese público objetivo? Por un lado, que sería el punto uno que lo estamos viendo acá, y luego la estrategia de protección, cómo yo busco de manera activa a mi cliente ideal, ¿no? Entonces, en la IPA anterior veíamos cómo a través del perfil profesional utilizábamos la estrategia de atracción, ¿no? También podemos con los grupos, por eso les decía que también grupos, esta creatividad tengo que refrescarte porque aquí me estaban faltando los eventos como el que estamos haciendo el día de hoy. Y también la generación de contenido nos ayuda a trabajar las estrategias de prospección. Que eso, al menos la parte del perfil y estrategia, lo vimos en el live anterior, ¿no? Ahora nos vamos a enfocar en la estrategia de prospección. Y para eso nosotros hemos desarrollado la metodología PREI. ¿Qué es la metodología PREI y que se combina con la metodología MIA que vimos en el live anterior? Es que podamos ser encontrados y que cuando busquemos, también busquemos a esos potenciales clientes con los cuales podamos hacer negocio, ¿no? Entonces, nuestra metodología PREI, ¿qué significa? Son prospectos recurrentes y escalarios, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Bueno, prospectos obviamente son aquellos profesionales que pudieran convertirse en mi cliente, ¿no es cierto? Esos son los prospectos. Los recurrentes es que, pues, todos los días o cada semana o cada mes siempre me estén llegando list calificados. De hecho, por ejemplo, les voy a confesar que ayer me contactó una empresaria de Guayaquil y comentaba, ¿no? Que ella, pues, hace desarrollo de software de forma general y cuando conseguía un cliente, pues, su ticket era de 5,000 para arriba, ¿no? Entonces, ella también era la líder del proyecto. Entonces, ella le venía al cliente y se demoraba entre 3 y 6 meses dependiendo del proyecto a 100% y se deslindaba de conseguir nuevos clientes. Entonces, ella decía, claro, cuando ya se me acaba el proyecto, se me está pagando la plata y ahí tengo que buscar y ver y que no tengo un comercial y que a veces la parte comercial en el área técnica es compleja. Entonces, ¿cómo hago? Entonces, ella estaba altamente interesada en conseguir que LinkedIn sea esa fuente de técnicos calificados, ¿no? Entonces, a esto nos referimos con recurrente. De que no solo sea cuando haces un evento o cuando participas en un networking o cuando haces alguna actividad comercial o pautas en redes sociales, ¿no? Que tengas los leads, sino que tengas siempre, ¿no? E incluso esta metodología aplica sin utilizar LinkedIn Ads. Y esta es una buena noticia. Ojo, esto no significa que sea gratis, ¿ya? Porque vamos a ver, las herramientas, LinkedIn es gratuito, pero aquí sí se necesita trabajar 6 Navigator. 6 Navigator tiene un monto de entre 90 y 100 dólares que está mensual. Es una inversión que cuando tú ya le montas la estrategia, como yo bien digo, es una inversión que bien vale la pena, ¿no? Entonces, pero sí, va sin publicidad porque dentro de la publicidad en LinkedIn es relativamente costosa en relación a otras plataformas, ¿no? Entonces, e incluso si es que tú no tienes configurado el sistema que nosotros enseñamos en la academia o en la agencia que ayudamos a los clientes, el sistema integral donde puedes comunicar de manera precisa, donde estés ampliando tu red de contactos en función a tu público objetivo, no montes más, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera no es tan efectivo ese inversión. Entonces, primero monte al sistema integral, que es este de la metodología mía y el prego, a nivel orgánico, vas creciendo de manera orgánica, tienes tracción, vas a conseguir una red de contactos muy potente y luego, pues, si tienes el músculo financiero, invierte más, ¿no? Eso por una parte. Ahora, la última es el tema de escalables. ¿Qué significa el tema de escalables? Que, este, pues, es como una bala de nieve. Y me encanta este escenario. Visualicen que están en la cima de la montaña y están jugando y están haciendo una bolita, ¿no?, de nieve. Pero si esa la dejan rodar desde el inicio de la montaña, pues, conforme va pasando, va rodando, va cayendo, tiene, se hace más grande, más grande, más grande, más grande, más grande, ¿no? Esto es lo que yo lo conozco como escalabilidad, porque arrancas de poco, de manera, y esto es una, hablando de carreras, es una carrera de velocidad, y sobre todo en ambientes B2B, no podemos ir a pretender directamente vender, ni siquiera en ambientes B2C, a nivel profesional, ¿no?, que también aplica muy bien dentro del inquiring. Entonces, no podemos ir a vender directamente, entonces, va de poco en poco. Y, ojo, mientras más alto el ticket promedio de tu venta, ¿no?, por ejemplo, la colega, la cliente que teníamos, que ya decía de 5,000 cartas que van, no le estás vendiendo una camiseta al cliente, ¿no? No puedes ir directamente a vender. Entonces, los procesos de negociación son muchísimo más largos. Bueno, váyanme comentando, ¿qué les va apareciendo hasta ahora? Por favor, esto no es un monólogo. Este, a Hugo, coméntenme si todavía están por ahí, Samuel, Hugo, Helen, ¿no?, Cristina, ¿qué dudas les van apareciendo sobre esto que estoy comentando? Por favor, con toda confianza, aprovechemos este tiempo para compartir y yo poder solventar su duda, ¿no? Entonces, bueno, volviendo nuevamente, la metodología PRE nos ayuda entonces a, es una metodología, es algo que ya está probado, que está funcionando, que está pulido, pero lo bueno es que nuestra metodología ahora la hemos potenciado con inteligencia artificial, ¿no? Tenemos los CRM que utilizan inteligencia artificial, tenemos los PROMs muy potentes dentro del SATGPT que te van a permitir trabajar no solo una buena segmentación, sino un buen relacionamiento, ¿no? Entonces, listo. Ahora vamos a detallar qué es lo que debemos trabajar para calificar esos potenciales. Y es que al final, en cualquier canal que tú ocupes, obviamente aquí lo que nos trae es LinkedIn, pero eso no significa que tú no debas tener claro ese embudo de qué vas a ir trabajando. Entonces, van a haber gente o que visite tu web o en las redes sociales o algún otro canal que tú tengas que se muestra interesado. Ese es un visitante, ¿no? Pero, ¿qué es lo que va a pasar? A ese visitante tú le vas a ofrecer contenido educativo, le vas a indicar tu docierte de la empresa, ¿no? O el portafolio de tu producto, vas a conversar con él, le vas a mandar un correo, lo que sea. Y ahí vas a identificar qué tipo de líder, ¿no? Si es que es un líder o un prospecto, y ahí lo calificas, si es o no es con quién tú quieres trabajar. Porque puede ser el caso que tú atraigas a personas, y esto también lo veíamos en el live de la semana anterior, que tu perfil es un mecanismo de atracción. Y si tu perfil no está bien pulido, puede ser que estés trayendo a gente desconocida, o gente no desconocida, perdón. De la idea es desconocida, la gente no calificada. Y que ahí tú mismo puedas decir, bueno, yo me enfoco en ayudar a este nicho, a este sector, ¿no? Y pues que la persona que nos identifique, pues salga inmediatamente. ¿Por qué? Porque estamos en este proceso de calificación. Si cumple o no cumple para ser un potencial cliente. Luego, ¿qué pasa? Obviamente seguimos trabajando con los que cumplen, ¿no? Esa función. Entonces, si vemos que es un cliente, un potencial cliente, o sea, que sí cumple las características que a mí me interesa trabajar, entonces, bueno, comienzo yo a interactuar con él, con contenido, y aquí hay múltiples estrategias, ya pueden ser estrategias de marketing, que le hagas publicidad por otras redes sociales, o que también por LinkedIn puedas generar contenido, te crees un newsletter, armes el sistema de mensajería que luego ya lo vamos a ir chequeando, ¿no? Así que esto es muy, muy potente que lo tengamos claro. Ahí, esta persona es lo que se conoce como marketing quality list, ¿no? Dentro del área de marketing, ¿no? Que es MQL, ¿no? Este es una persona de MQL, es decir, ya ha sido calificada y estamos en esa fase de nutrirle, de que entienda más que yo como profesional, cómo le puedo ayudar, o que mi empresa, cuáles son los principales productos o servicios que él puede utilizar para solventar esas necesidades, ¿no? Listo. No me han puesto preguntas. No estoy viendo, déjenme un ratito. No, hasta ahora no voy a decir. Confírmeme, sí. Y cuéntenme, a ver, cuéntenme, ya que están bien. ¿A cuánto ve esta parte? ¿Tienen ustedes esta parte de calificar o no calificar a un potencial cliente de manera constante? ¿Cuáles son esos filtros que ustedes están ocupando? El filtro de calificación puede ser por el tamaño de la empresa, por y hacer cuánto factura. Hay empresas que dicen, no, mira, es que mi producto, no está tanto, es un desarrollo de un software, es la implementación de algún proyecto más potente. Entonces, los clientes para mí son las medianas para arriba. Que facturen, perdón, de un millón de dólares al año o a sus seis meses o lo que sea, esos son mis potenciales clientes, ¿no? Entonces, coméntenme, por favor, cuál es esa calificación que ustedes están haciendo a sus clientes, con qué criterio lo hacen, ¿no? Como les decía, puede ser el tamaño, el número de empleados o en la rentabilidad. Incluso también en algunas empresas es el tiempo que define, ¿no? De hecho, hay una metodología, nosotros también enseñamos que es la metodología BAN, ¿no? Donde tú, a través de identificar el budget, es decir, el presupuesto, si es que él tiene la autoridad para tomar la decisión, si él tiene la primura para hacerlo enseguida, pues el proyecto puede ser que sí, no, yo si no lo hago ahorita, puede ser que lo haga o lo planifique, o lo tengo planificado para seis meses, bueno, queda descalificado temporalmente, pero a futuro sí, ¿no? Y el tema es el tiempo y si es que él tiene la capacidad de la autoridad para tomar decisiones. Son algunos de los elementos, ¿no? Ahora, bajando el embudo, tengo el SQL. ¿Qué es el SQL? O Sales Quality Lead, o un lead o un prospecto calificado para la venta. ¿Qué significa esto? Es la, como dice ahí, es la voluntad percibida por parte del prospecto para hacer una venta, ¿no? Ya te dice y te, ¿sabes qué? Mira, muéstrame, cuéntame un poco más de qué va lo tuyo, porque justamente tengo esta dificultad y quiero ver si tú me puedes ayudar. Cuando esa persona ya muestra o te da autorización para que le cuentes tu esquema de ventas, pues ya se convierte en un SQL, ¿no? Entonces va bajando. Como ustedes se fijan, es un embudo al inicio en visitantes, tenemos mucho más, van bajando cuáles son los leads calificados o los que les voy sacando del embudo, ¿no? Cuáles son los que estoy interactuando con la marca, los de MQLs, y los de SQLs son los que ya están como más calientitos. Entonces, esto es lo que podemos conseguir trabajando las estrategias de prospección dentro del LinkedIn, que puedas trabajar tanto gente que visitas, leads que van calificando, MQLs que vas interactuando con tu contenido, aportando el valor, obviamente, para que él vea que como empresa, cómo le puedes ayudar. Y los que ya están calientitos, eso es lo que a mí me gustaría que ustedes visualicen. ¿Cuántos les gustaría tener? Y ahí me gustaría que vayan contestando. Hablando de SQLs, ¿no? De sales quality leads, o leads calificados para la venta. ¿Hoy por hoy con qué frecuencia las tienen? ¿Tienen una a la semana, una al mes, o no, tienen cinco a la semana? ¿Cuántos sales quality leads, o leads calificados para la venta, tienen de manera semanal o mensual? Me gustaría que vayan comentando. ¿Cómo va esa calificación? ¿Van obteniendo leads o no? Bueno, y si no, no pasa nada. No, mira, no lo tengo. ¿Por qué? Porque esto es parte de lo que hablábamos dentro de la metodología PREP, prospectos recurrentes instalables. Y al final, cuando esas personas, tú te reúnes a través de, le diste un demo, le diste una reunión, una asesoría, una auditoría gratuita, cualquiera de los mecanismos que puedes tener, consigues que haya un cliente y puedas cerrar a ese cliente. Entonces, coméntenme cuántos leads tienen hoy por hoy, a nivel semanal, a nivel mensual. ¿Tienen o no tienen? Váyanme comentando. Yo les he de decir que están tímidos, chicos. Vamos conversando. Así como ya me mandaron sus saludos, váyanme comentando. ¿Con qué frecuencia tienen? Normalmente, yo ahí les quiero compartir algunos datos. Nosotros tenemos leads calificados dentro de la empresa, un promedio de tres, tenemos un promedio de tres, cuatro o incluso a veces hasta cinco reuniones comerciales. Con potenciales clientes, ¿no? Con nuestra metodología. Y obviamente, y eso que por temas de tiempo yo no he podido hacer algunas optimizaciones en las campañas, ¿no? Pero dependerá. Hay empresas que pueden tener muchas más reuniones comerciales a la semana o menos. ¿De qué depende? Pues depende de muchos factores, ¿no? Depende del producto, de tu producto, de tu red de contactos inicial. También depende del sector. No es lo mismo, por ejemplo, un sector de tecnología que es el sector de marketing o de comercio, ¿no? O de arquitectura. No es lo mismo. Entonces, también depende de muchos factores. Así que, bueno. Volviendo nuevamente a este embudo, lo importante es que, y esta gráfica la tengo que actualizar. En LinkedIn tenemos ahora ya unos 810 millones. Tenemos ya más de 930 millones en la plataforma. El objetivo es que ustedes puedan segmentar a este público objetivo a través de listas, ¿no? Yo no quiero hablar con esos 930 millones ni para nada. Yo lo que quiero es, por ejemplo, como está ahí, yo quiero hablar con los directores generales del sector de tecnología, ¿no? de las empresas que tienen más de 500 empleados que están en México. Esta es una segmentación que pudiéramos hacerlo mucho más precisa, pero un ejemplo de segmentación. Y arma una lista, ¿no? En LinkedIn, de sobremanera, mejor en Sales Navigator, con el afán de identificar, me salen 300, 400 directores generales del sector de tecnología, de empresas que, o que forman parte de empresas de más de 500 empleados que están radicadas en México. O arma otra segunda lista con los empleados, la misma, ¿no? Armo la lista número 2, directores generales del sector de tecnología, como empresas de más de 500, pero ahora ya no de México, sino hago de Colombia, ¿no? Y armo otra tercera lista que en vez de México y de Colombia, ahora sea de Argentina, por ejemplo, o de España, de donde yo quiera. Entonces voy armando esas listas y cada una de las listas se recomienda que vaya en un promedio de entre 300, 500 nomás. ¿Por qué? Porque lo interesante es aglutinar con los mismos intereses a esos profesionales para yo luego tener una conversación lo más cercana posible, activando sus dolores, siendo empático en esa relación, recordar que estos profesionales son desconocidos. Y aquí, ojo, uno de los hitos, no, no los hitos, uno de las claves importantes a tener en cuenta es que esta lista son de contactos de segundo grado. Y es que vimos en el live anterior que los contactos, y bueno, Helen, que estuvo aquí, no sé si sigue, que por favor nos comente, ¿te recuerdas, Helen? ¿Cómo eran los contactos de segundo grado? ¿Qué significaba ser un contacto de segundo grado? Ya, me encantará muchísimo que compartas, Helen. Y si no, alguien en la sala que por favor nos comente. ¿Cuál es la diferencia de un contacto de segundo grado con un contacto de primer grado? Estas listas que estoy mencionando aquí son contactos, tienen que ser contactos de segundo grado. Y si me dicen, no, no los voy a decir, voy a seguir avanzando con el embudo para que me vayan comentando, ¿no? Bueno, en todo caso, a estas personas yo les aglutino, les agrupo, ¿no? Entonces, sé esa segmentación que estoy haciendo. Obviamente, para eso, debí haber trabajado y es parte de lo que se configura un consultor de marketing dentro de ChatGPT que te ayude a hacer ese análisis de mercado complementario al análisis de lo que te está pasando con tus clientes, preguntar a tus clientes para que puedas ver, ah, mira, es que el director general del sector tecnológico, normalmente, el problema que tienen es que hay alta rotación de empleados, por ejemplo, puede ser algo, ¿no? Entonces, y si tú eres una empresa de recursos humanos, ¿cómo le ayudas a aliviar ese dolor? Ese sería el enfoque, ¿no? Y esto es recordarlo a sus negocios. Entonces, el objetivo es mandarles una invitación a conectar, ¿no? La idea es preguntar toda esa lista, son mis clientes, si son mis clientes, le envío una invitación a conectar, esto ya lo vamos a chequear dentro de, que lo puedes hacer ya, o manualmente, o sea, la idea es que puedes agarrar y vas manualmente y le mandas invitación a conectar, pero en estas alturas de la vida, eso es impensable. Ahí es donde entra la tecnología, la automatización y la inteligencia artificial a trabajar por nosotros, pero ojo, hay que recordar que este listado, esta estrategia, ¿y qué le voy a decir en este proceso de relacionamiento? Desde que le mando una invitación a conectar y una serie de mensajes de bienvenida, de valor, hasta un mensaje de llamado a la acción, ¿qué le voy a decir? Yo tengo que conocer con quién estoy hablando y toda mi estrategia tiene que estar enfocada en atender a ese público objetivo porque debemos ser empresas, recuerden, customer center, es decir, pensadas en el cliente, tengo que ponerme en los zapatos de él, entonces, si yo sé cuáles son sus obstáculos, tus necesidades, tus desafíos, sus anhelos, sus retos, ¿no? Y cómo yo le puedo ayudar con mi propuesta de valor y esto es lo que yo comunico en toda esta secuencia, ahí es cuando esa parte estratégica obviamente no te la puede dar ninguna automatización, la conoces tú, que sí la puedes poner en consideración, mira, tengo esta estructura, ¿qué te parece? ¿lo podemos mejorar? Se puede hacer, ¿no? De hecho, nosotros montamos un consultor de copywriter, que es lo que mencionaba al inicio que te permite redactar estos correos de manera muy potente toda la estrategia, ¿no? Y dependerá, porque yo puedo mandarle mensajes, puedo mandarle un solo mensaje en el mensaje de conectar, si es algo muy pequeño, si tu ticket es corto, puedes mandarle en un solo mismo mensaje invitar a conectar, mientras el de invitar a conectar es uno solo, ¿no? Y tiene que ser con una nota muy perspicaz para que esa persona te regrese y diga, ah, mira, me está llegando una invitación de Katia, ¿quién es Katia? ¿no? Por eso lo importante es que el perfil esté bien pulido. Entonces, bueno, volviendo al tema, cuando yo le mando, luego, si me acepta, obviamente las personas que me aceptan entran al embudo, ¿sí? Es lo que veíamos antes en la calificación. Y en el mensaje de bienvenida, yo puedo mandar ahí mismo un mensaje si es que tu ticket promedio es corto, un mensaje de bienvenida, un mensaje de valor y un llamado a la acción, ahí mismo, ¿no? Pero mientras más grande es tu ticket promedio, por ejemplo, en el caso de esta cliente que quería atender y que su ticket promedio era de más de 5 mil dólares, claro, enamorar o digamos seducir o relacionarte, ¿no? Haciendo una comparativa con la relación entre personas, entre parejas, lleva más tiempo, ¿no? Entonces, le mandaré un mensaje de bienvenida, le mandaré uno, dos, tres, cuatro mensajes de valor donde muestre autoridad, donde muestre casos de éxito, donde muestre prueba social a través de estadísticas de por qué debería o cuánto está perdiendo ya sea el tiempo en rentabilidad si es que no está consiguiendo, no está consumiendo mis productos o mis servicios y yo le puedo ayudar, ¿no? Y al final de todo este circuito que en algunas puedes tú enviar mensajes en un promedio de 3, 4, 5, hasta 7 días de mensaje a mensaje. Entonces, esto te hace que tu esquema de relacionamiento y de protección lleve desde el mensaje de enviar a conectar hasta el de llamado a la acción te puede llevar como 15 días, como 3 semanas o mucho más. Dependerá el ticket promedio. A más alto ticket, o sea, hasta proyectos donde incluso tienes que hacer esto mismo, no solo con los directores generales, sino también tienes que hacer con el de recursos humanos, con el de comercial y con el de tecnología, ¿no? Porque, pues, hay varios tomadores de decisión. O sea, mientras más grande la empresa, más se dile a esto, ¿no? Entonces, aquí, coméntenme quién está uno o dos mensuales. Ah, gracias, Samuel. No he visto tu mensaje. Muchísimas gracias. Uno o dos mensuales. Me entiendo que te estás refiriendo a los 10 que consigues. Está bien. Ahora, te pregunto y les pregunto al resto de la sala, ¿les gustaría en base a la cantidad que tienen hoy por conseguir más? Porque con esto que estamos viendo, esta metodología les va a ayudar a trabajar, a conseguir leads calificados de manera constante, ¿no? Entonces, bueno, si quieren seguir a alguien más conversando, este, compartiendo, sería genial. Bueno, vamos a entrarnos a el esquema de los elementos básicos de Wallax. Y es que en Wallax, sí, es este CRM de automatización que utiliza inteligencia artificial, este software que les decía que es francés, hay muchos más, nosotros que la gente trabajamos con muchos software más, pero este es muy potente. Entonces, ¿qué manejas ahí? Prospectos, es decir, donde guardas las listas de, hiciste la búsqueda en LinkedIn o en 6 Navigators. Agarras esa lista, esa lista como lo vimos anteriormente, te traen 300 líderes de X sector con estas características, los importas a Wallax, sí, y los guardas, ¿no? Entonces, ya tienes capturados, obviamente, y eso hace el CRM, tiene capturados un lanza y toda la información, ¿no? Luego, trabajamos lo que son las campañas y las campañas son esos flujos de automatización que podemos trabajar para personalizar nuestras campañas, ¿no? Entonces, que pueden ir desde que te visito, ¿no? Y aquí hay, puedo visitarle, puedo seguirle, puedo mandarle una invitación a conectar, ya vamos a ver más adelante con algunos de las acciones que podemos hacer dentro de Wallaxi y también, obviamente, puedo mandarle mensajes. Si ya está, si es un contacto mío de primer grado, recuerden, contactos de primer grado se me activa un WhatsApp dentro del LinkedIn, es decir, el sistema de mensajería gratuita que me ofrece el LinkedIn para mandarle un chat. Imagínense tener el chat de la persona, del tomador de decisión, de ese CEO de la empresa con la que ustedes quieren acercarse y que de pronto, incluso físicamente está súper lejos, pero es un potencial cliente o tienen el teléfono o no el teléfono, el canal para mandar un mensaje a esa directora de marketing o al jefe comercial, sí, o al tecnólogo de tal área para poder conversar y acercarse a esa empresa, ¿no? Entonces, para eso nos sirven estos mensajes. Podemos configurar muchos mensajes y también podemos enviar, ojo, si no tenemos una herramienta, un CRM para mandar estrategias de email marketing, puedes trabajar Wallaxi también enviando correos, ¿no? Normalmente nosotros, y esto también depende de las características o los componentes que ya tenga el cliente para recomendarle que active o no esta opción, porque si ya tienes algo a través de tu, no sé, un CRM de tu, lo que puede ser el propio ActiveCampaign o el HubSpot, lo que sea, entonces ya no haría falta que utilices la opción de correos en Wallaxi, ¿no? Váyanme comentando qué les va apareciendo, qué dudas, qué inquietudes van teniendo al respecto. Bueno, entonces, algunos de los pasos importantes a utilizar para automatizar las campañas de prospección, y es que, como les decía, primero debo importar las listas, hago la búsqueda en LinkedIn y las importo, ¿no? Entonces, tengo en Wallaxi esas listas. Luego, tengo que crear la secuencia de mensajes que veíamos, ¿no? Le mando una invitación a conectar, ¿cuál va a ser ese copy para que la persona diga, hey, hola, ¿cómo estás? ¿Qué estás en el sector de tecnología? Qué interesante, si pasó algún evento, qué interesante haberte visto en el evento, puede ser una opción, ¿no? O saber que hay algo, y es lo que se conoce como los rompehielos, ¿no? ¿Qué es lo que yo hago para que en esa invitación esa persona sea tan, que le llegue tanto que te diga, ah, perfecto, sí, acepto la invitación y entra a tu red de contactos, ¿no? Por eso lo importante de trabajar de manera potente ese mensaje a conectar. Entonces, voy creando los mensajes y una vez teniendo la secuencia que si le voy a mandar cinco mensajes, o seis mensajes, o tres mensajes, o la cantidad de mensajes que dependiendo mi cliente, mi estrategia, mi producto, voy a configurar las campañas, ¿no? Y es importante que cuando configuremos estas campañas, la gente va interactuando con nosotros, ¿no? Nos va diciendo, este, gracias Katia por conectar, este, bienvenido, lo que sea, ¿no? Entonces, ahí vamos contestando y normalmente, como tendría, como es, como tiene que ser, igual así le arroja de la campaña y decir ya no le sigue enviando más mensajes para que entre un humano a interactuar. Y esto es súper importante tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque, eh, no, no significa que cuando yo automatice campañas, las voy a dejar al olvido. O sea, monto y ya, ya, no, está el robot haciendo por mí. No, no, no. El robot lo que hace es automatizar muchísimas acciones operativas, digámoslo así, para que, este, te facilite la vida y tú te enfoques exclusivamente en hacer un seguimiento. Entonces, de nada sirve automatización sin humanización. Tiene que estar, eh, tiene que estar tú o el delegado de tu empresa para, eh, identificar a qué momento sale un profesional y qué le vas a decir. Si una persona te está contestando algo, eso es lo que queremos. Al final, el esquema de protección es provocar conversaciones, acercarnos a esos potenciales clientes y relacionarnos. Y en vez de ser unos completos desconocidos, ellos ya nos tengan en el radar identifiquen quiénes somos, qué hacemos, de qué empresa pertenecemos, qué productos o servicios tenemos. Esto es lo que se va consiguiendo con las campañas y los seguimientos a las campañas, ¿no? Y por último, obviamente, estas dos últimas cosas, medir y controlar. Si yo lanzo una campaña, una que va a España y otra que va a Argentina, y resulta que la de España está más potente, la gente reacciona más, le pegamos con los mensajes, pues bueno, qué fue lo que se hizo bien y hay que sentarse a analizar, no medir. ¿Será que la de Argentina está más segmentada o estoy llegando mal porque son culturas diferentes? Y pues, cuando ya identificamos temas de mejora, hay que optimizar esas campañas, ¿no? Comenzamos con el tiempo, esto va de una hora, tenemos 15 minutos más. Listo. Bueno, coméntenme si hasta aquí tienen dudas, inquietudes, comentarios, ¿cómo les va? Vamos a ver por ahí. Pa, 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 pa. Y con esto quiero hacer, quiero hacer lo siguiente. Quiero mostrarles, si es que yo activo, por ejemplo, ahora, Taste Navigator, ¿sí? Acá, yo tengo, yo tengo algo muy potente que es la búsqueda de las listas. Si quiera, les voy a, les voy a mostrar así de manera muy rápida. Aquí son búsquedas trabajadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo gente de Colombia, ¿no? Esto yo cojo, les importo. Vamos a ver, no me están haciendo preguntas. Bueno, no pasa nada. Aquí tengo listas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Les presento, esto es Taste Navigator, y luego aquí yo tengo el CRM, ¿no? Entonces, con este CRM yo puedo comenzar a montarlas en el proceso de automatización. Me van contando si tienen dudas, inquietudes, por favor. Ya miren, entonces, es lo que les mencionaba. Acá, acá tengo las listas, ¿sí? De, de profesionales que yo he ido trabajando por, por características, por tipo de profesional, por país, en fin, ¿no? Y por otro lado, tengo acá las campañas. Estas son las campañas que yo puedo llevar directamente a visitar, ¿no? Este, por ejemplo, esta solo visita, y de hecho, miren, vamos a montar, porque, porque como estamos súper chévere trabajando, les voy a mostrar un poco cuál sería la parte interna, ¿no? mira, aquí tú puedes ir creando, y aquí hay diferentes circuitos dentro de la herramienta, tú puedes ir creando, a ver, perfecto, yo voy a crear una campaña donde pongas la invitación, le mandes una invitación a conectar, que también le sigas, ¿sí? Y luego, ah, le visite su perfil, son acciones que puede hacer el CRM por ti, es decir, el CRM simula que tú estás haciendo esto, y ojo, también, hay que tomar en cuenta y esto con pincas, a LinkedIn y cualquier otra plataforma no le gustan las automatizaciones, quiere que la gente en real esté ahí, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta que si no trabajas bien, no te asesoras bien en trabajar estas herramientas de automatización, puedes hacer que tu cuenta sea baneada, ¿no? Entonces, así te recomiendo que te asesores bien para poder montar, ¿no? Y luego voy a mandar, volviendo acá al tema, voy a mandar una campaña que tenga cinco, tres mensajes, ¿ya? Y pues aquí me trae, ¿no? Algunas. Entonces digo, a ver, perfecto, y aquí pongo en vista previa, veamos cómo se me ve. En vista previa me dice, perfecto, mira, vamos a crear una campaña en la que primero se le visita, luego hay un retraso de X días, luego le seguimos, esto puede ser cero días, un día, tres días, lo que tú quieras. Luego de seguirle, le mandas la invitación a conectar, aquí es donde vamos a redactar los mensajes, y utilizamos pronto en chat GPT para decirle, mira, chat GPT, quiero mandar una invitación a conectar a esta persona, estos son mis objetivos en LinkedIn, y pues redactas, ¿no? Lo mismo que haces con la invitación, con el redactar el mensaje de invitación, mandas con diferentes mensajes. Aquí, si vemos, ocupamos tres mensajes. Puede ser que el último sea justo el de llamado a la acción. El segundo sea, mira, te invito al newsletter que hemos creado en LinkedIn para que veas contenido de valor y todo lo que nosotros ayudamos a los CEOs de las startups a mejorar tu contabilidad, por ejemplo, o si fueras tú una empresa contable. Luego, este, le puedes mandar algún caso de éxito o alguna otra información de valor, y luego le dices, mira, quieres que, si tienes dudas ahorita con tu proceso contable, te podemos ayudar y si gustas, hacemos una reunión o te hago una demostración gratuita o te mando a mi calendar, lo que yo quiera hacer, ¿no? Entonces, ojo, ¿qué es importante que estos circuitos, como ya les he mencionado, se monten basados en la estrategia que tenemos previamente elaborada? Identificando mis objetivos en LinkedIn, ¿cuál es mi cliente ideal? ¿Cómo, de hecho, bueno, en forma general, recuerden que tantas cosas no les puedo dar tanto aquí, pero hay mecanismos para saber cuáles son los filtros ideales, y de hecho, permítanme, yo me vengo acá, ¿cuáles son los filtros ideales que yo puedo utilizar? Esto también nosotros, ustedes pueden utilizar Chargépte, de hecho, nosotros configuramos también un consultor especialista en 6Navigator para que te ayude, que te guíe, obviamente es una guía, porque también tanto con la destreza y el que conozcas tú al sector, podrás identificar de qué tipo de empresa quieres, si tiene alguna función, si tiene responsabilidades, ¿no? Si está activo en la plataforma, ojo, contactos de segundo grado siempre, ¿no? Para llevarlos a hacer contactos de primer grado. si ha publicado recientemente en LinkedIn, esto es un tip, es un hack muy potente, ¿no? Porque a los que han publicado recién en LinkedIn son profesionales que están más activos en la red y yo lo que necesito es que mi tasa de conversión sea la más alta posible, ¿no? Entonces, eso, bueno, yo creo que ahí estamos. Queda grabado, recién puedes ingresar. Hola, Silvana, sí, sí va a quedar grabado por una semana más, me parece, y luego el equipo ya la retira, así que tienes la posibilidad de revisar por completo. Entonces, a mí me gustaría, Silvana, ¿qué gustó? Más bien, cuéntame de dónde nos visitas. y entonces eso, ¿no? Hemos visto de manera general cómo trabajar las campañas con este CRM, el resto tiene una interfase muy parecida, pero digamos que el esencia es la misma y todo lo que se trabaja, sí, aquí les voy a pasar, bueno, el sistema de mensajería se los ve aquí, ¿no? Entonces, la gestión de mensajes que ustedes que haga el CRM lo ven reflejado en su buzón, ¿no? de mensajería. Ustedes pueden aquí gestionar y es parte de lo que les había mencionado que hay que hacer un buen seguimiento, ¿no? Los que están marcados, por ejemplo, acá con Estrellita, es gente que le voy a hacer seguimiento de alguna manera. Puedo archivarles o puedo los que no no he leído todavía, les puedo poner aquí y decir, a ver, mira, ¿cuáles no los he leído? ¿Qué me están diciendo? ¿No? Y aquí, de hecho, comienza a ser tanto y de hecho, aquí voy a dejar de compartir. Vamos a poner este aquí, aquí, ahí. Voy a dejar de compartir. Ah, de Argentina, Silvana, qué gusto. Qué gusto, muchísimas gracias por acompañarnos. entonces, yo les decía que es importante tomar en cuenta que la, el seguimiento que yo haga a esos potenciales clientes dará la medida de la efectividad de las campañas que estamos trabajando con nuestro terreno. Entonces, vamos a hacer como un, una revisión, un capítulo, este, muy claro de qué es lo que hemos visto hasta el día de hoy, haciendo una recapitulación, ya para ir cerrando el tema. Primero, hemos visto que hay la posibilidad de trabajar dos grandes estrategias, la estrategia de atracción con tu perfil profesional, con, sobre todo, con el contenido, grupos y demás, pero sobre todo con el perfil, ¿no? Luego, vamos a trabajar la estrategia de prospección, que es, primero, identifico mis objetivos, identifico cuál es mi público objetivo, mi cliente ideal, qué características tiene mi cliente ideal para irle a, a, a Cisna Viator, que se recomienda que utilicemos eso porque tiene, imagínense que, eso no lo dije al inicio, pero LinkedIn maneja un promedio de 12, si no hay más filtros en la versión gratuita, pero en la versión de, de pago en Cisna Viator tenemos como 29. Ese detalle de más filtros nos permite afinar la búsqueda y que esos 300, 500, 10, o profesionales que segmentamos y que luego importamos a Wallax, ¿sí? Sean lo más precisos posible. ¿Para qué? Para que la tasa de conversión de gente que me acepta la invitación a conectar y que pasó de ser de segundo grado al primer grado, bingo, porque ya es un, está en mi red y yo le puedo escribir. Y luego, ¿cuál va a ser la estrategia de relacionamiento que yo hago? ¿Cuál va a ser el aporte de valor? Ojo, uno de los errores más grandes que cometemos como profesionales, lo he visto yo, es que vamos directamente a vender. Hola, me presento, ¿qué tal? Yo soy especialista de tal, aquí tengo mi portafolio de productos. ¿Pero qué es eso? O sea, no vayamos así. Recuerden, yo siempre digo, LinkedIn es como ese gran centro de convenciones, ¿no? Donde la gente está interactuando. Entonces, si entras a una sala donde están los CEOs de la empresa, no vas a entrar y vas a decir, hola, Gustavo, ¿qué tal? Yo estoy aquí y ellos están conversando y tú entras a vender. O sea, pero eso es como atípico, ¿no? Como que fuera de poco. Lo mismo pasa en LinkedIn. primero, nos hacemos conocidos ante estos profesionales, nos presentamos, por esto vimos que en el live anterior era re importante trabajar con el profesional para ser relevante porque lo primerito que cuando reciban un mensaje de conectar, ¿qué es lo que van a ver? ¿Qué creen que van a ver cuando les van a visitar ustedes? ¿Qué creen que van a ver? Primerito, cuando ustedes le manden una invitación a contactar. A ver, cuenten, cuenten. Díganme, a ver, si quieren o no quieren. ¿Tienen una idea o no tienen? Miren, ¿qué es lo que va a pasar? Van a ver su perfil profesional. Eso va a pasar. Y si el perfil profesional no comunica lo que tú quieres que comunique, perdiste también de conectar de esa persona porque hay una primera gran impresión. Siempre me quedé con eso, ¿no? No hay una segunda primera impresión, hay una primera. Entonces, luego, volviendo al esquema de prospección, le mando la invitación a conectar, me acepta, le mando una serie de mensajes de bienvenida, de valor, de autoridad, que son muy potentes de trabajar, ¿no? Para conectar con ese profesional y al final el llamado a la acción. Cuando la persona, después de todo ese circuito que pudieron haber pasado dos semanas, tres semanas, cuatro semanas, hasta dos meses, dependerá la estrategia y al final te dice, Katia, ¿sabes qué me interesa? Reúnámonos, conversémonos, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos lo que les había prometido para esta reunión y calificados, ¿no? Que están en caliente y que, pues, están interesados en tu comportamiento. Entonces, imagínate, o sea, visualízate tener esos leads, como decía que se me va, que decía Samuel, Samuel decía, yo tengo de uno a dos mensuales, pero ¿qué te hacía aplicando esta estrategia? Duplicas, triplicas y aumentas muchísimo más, ¿no? Donde puedas reunir a gente que no está en frío, que ya ha sido previamente calificada, que esté en una red social que es LinkedIn directamente profesional. O sea, aquí los leads son mucho más calificados. De hecho, hay estadísticas que tanto marketers de ambientes B2B prefieren trabajar LinkedIn para la captación de leads, para la generación de contenido, porque los profesionales no estamos aquí en esta red para estar viendo gatitos o fotos de la playa, como pasa en otras redes sociales, que las otras también tienen su valor, ¿no? Pero hablando en este esquema. Entonces, vamos a ver, creo que hay unos comentarios que me dicen, ¿se pueden aplicar estas campañas para ventas B2B? Claro, justo, gracias, Lara, y me entiendo que te unes recientemente. Sí, se pueden aplicar, y buena pregunta, voy a aprovechar esto, se pueden trabajar ambientes B2C, es decir, de profesional a profesional, y los sectores más movidos son si es que eres un freelancer y quieres, pues, vender tus productos de diseño, o sea, tus servicios de diseño, de desarrollo de alguna cosa, o si estás, por ejemplo, en el área financiera, o de seguros, o de bienes raíces, se ocupa muchísimo LinkedIn, porque necesitas profesionales con alto poder adquisitivo, y los puedes ubicar de manera más precisa en esta herramienta. Pero para el ambiente B2B te viene genial, ¿por qué? Porque están los tomadores de decisión en la red, ¿no? Es lo que hablábamos, puedes llegar, si es que quieres llegar a una empresa mediana o grande, tendrás que hacer mensajes de comunicación muchos más personalizados y vas a hablar con el CEO de la empresa, vas a hablar con el gerente de adquisiciones, también tienes que hablar con el director de recursos humanos, también tienes que hablar con el jefe de tecnología, entonces, con todos esos elementos no les puedes hablar de la misma forma, porque unos dolores tendrá el de recursos humanos, otro tendrá el de tecnología, y toda esta secuencia de mensajes que vamos enviando, realmente es lo que nos va a permitir acercarnos más y de manera más inteligente, ¿no? Así que, ¿crees que aplica para bienes raíces? Sí, por supuesto, que aplica para bienes raíces, como te digo, LinkedIn te funciona para captar leads calificados si tú estás en, si tu cliente es otro profesional y si estás en ambientes virtuosos, ¿ya? Entonces, si tu cliente es otro profesional, tranquilamente lo puedes trabajar, ¿no? Entonces, esto, bueno, cuéntenme cómo les pareció, gracias por las preguntas al final del equipo que se ha unido, mil, mil gracias, espero que haya sido de sagrado. ¡Gracias!